Y de si en la embajada, y en las cintas y apenas del gobierno, todas las colas son un invierno No hay nada, pero llanta en mi alma Y que te oque, tu cuerpo y tu mamá Que se me ha dado en tu corazón En un momento de viabilidad, pero deOMO Y este es un reto solitario Ya no es nada, a tus manos Haz acompañado un hospital Me detran todos los antiguos Este es un reto solitario Y ya no es nada, a tus manos Haz acompañado un hospital Te tratan con la mujer ¡Sí, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí, no, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Mique, mique! ¡Oy, oy, oy! Muy buenas tardes, buenas noches, Madrid. Máximo respeto y saludos directo desde México, la ciudad de Esperanza. Representando el mayor maldobo Cantando un gran lanzaba que dice que esta noche vamos todos a bailar Esa noche todos a disfrutar de la fiesta Pero te dice hoy te pongas lo que estás Pero te dice hoy bailar no te cuesta Pero te dice que esta noche yo te digo que es lo que pasa al canal Porque andan diciendo que hay mejores y peores Porque andan diciendo que se debe hacer Porque andan diciendo que hay mejores y peores Porque andan diciendo que se debe hacer Escuchas lo que te canto pero no te unirás Que andan diciendo que hay mejores y peores ¿Quién habla de privilegios son arambios, soberanos, superiores, imperios, legales, pobres? ¿Cómo se te ocurre que tú no se han elegido gustosos para hacer la visión de tu poder? No, tu destino, no queda todo tu camino Si la canción que fallece es la canción para siempre ¡Sí! ¡Sí! Hay que no mi curia buena Hay que no corre muera ¿Quién es careta son tantos? ¡Uh! ¿Cómo podemos ser tantos? En la escuela no se enseñan a memorizar Fechas de batalla pero que el doctor no se enseñan a mi amor Con exterminar eso no es a nada Fierta que no se aprende a Dios ¡Como somos un maravilloso! Fierta que la tierra va a acabar camponera Se llama a la violencia ¡Pero tiene conciencia! ¡No! ¡Concierto! ¡Ole! ¡Concierto! ¡Barbicho! Todos te dicen que es otro ¡Barbicho! Así es como te ves ¡Barbicho! Errancanese que es otro ¡Barbicho! Arrancanese que es otro ¡Barbicho! Todos se dicen que es otro ¡Barbicho! Así es como te ves ¡Barbicho! Se dice que es otro ¡Barbicho! ¡Chefía! Hispanico Hay que ser indif quien ¡Hipo viendo babe Mi miembro, diec bookura participation Selecting mano dura ¡Barbicho! CQ No, 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 no. A la injusticia, y a tu codicia ¡NiGolo! 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 ¡Eh! ¡Te hayan pasado! ¡Echa paz para ti! ¡Y mucha paz para todos! ¡Vamos a la ciudad de esperanza! ¡Cuando el dinero nunca te alcanza! Por todo el mundo se arrasa la panza Donde todo el mundo se pasa De veras, hoy en los sueños Sanjuntos pasajeros Y no sientes temerosos en un microbus Y para que se haga justicia Tú tienes que caerte siempre Con una luz, así funciona la cosa